Solicitud a todos los presentes, cuando escuche su nombre o de la institución a quien representan, por favor levantar la mano. El señor alcalde Reyes Batallos. El señor síndico Elvino Cocombos. El señor síndico segundo Francisco Javier C. C. H. G. El señor concejal primero Carlos Ircita. El señor concejal segundo Hilario Zipaquichén. Concejal tercero Alejandro Teleguario Isha. Concejal cuarto Leto Juan Barán Raquec. Concejal quinto José Efraín Cupú Raquec. El jefe de estación de policía nacional civil. Jefe de estación policía nacional civil. Licenciado Abraham Batsebaños, supervisor educativo distrito trece. Licenciado Bonifacio Cical Lucía, supervisor educativo distrito catorce. Doctor Edgar Orlando Turcios Canón, director del Centro de Salud. Doctor Agustín Manzú, director Cano. El señor Francisco Cocomo, representante del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La señora Laura de Carmen Guerra, del Tribunal Supremo Electoral. La licenciada Lili Garceri Valenzuela, juez de paz. El señor Valentín Muchaños, representante de Renanqui. El señor Edwin Lionel Pulcini, comandante primer, jefe de los bomberos municipales. Ana Dolores Tarragón Turcios, representante del Ministerio de Desarrollo Mírez. El señor Sergio Pujo, representante del Congreso Nacional de Desarrollo Morales. El señor Roberto Camus Tupac, delegado municipal, delegado municipal, representante del Ministerio de Ventura y Ganadería, Magal. El señor Miguel Ricardo, representante de la Asociación Renacimiento. El señor Joaquín Chico, representante amigo de los tribunales de Paxal. El señor, la señora Francisca Raquel, representante del Presidente de la Asociación Renacimiento. El señor Joaquín Chico, representante del Presidente de la Asociación Renacimiento. El señor Juan José, representante de la Iglesia de la Asociación Renacimiento. La señora Francisca Raquel, presidenta de la Asociación Renacimiento. El señor Juan José, representante del Presidente de la Asociación Renacimiento. El señor Juan José, representante del Presidente de la Asociación Renacimiento. El señor Juan José, representante del Presidente de la Asociación Renacimiento. El señor Juan José, representante del Presidente de la Asociación Renacimiento. de Probuces Casco Urbano, la señora Ana Isabel Santizo, coordinadora de la Fundación Umbó, el señor Mariano Xilinco, representante del Centro Comunal de Paso Pasecopa, el representante de Iniciativa de Desarrollo Social, Ireso Germán Orlando Duque, los señores Hermelino Coxitán, representante de Las Camelias, Ricardo Mutut Cuxi, caserío San Lorenzo, Justo Fidel Marruquín Ziri, aldea Cocoa, Felipe Nicolás Marrucchi, aldea Pachumori, Israel Nicolás Salón, aldea El Sitio, Raimundo Chiquitá Salón, caserío Pachut, Teresa Coconcoy, caserío Manitaquí, Pedro H. B. Chacá, caserío Opavá, Froylán Parancocón, caserío Xetitín, César Benjamín Coichacón, aldea Chiquiájú, Roberto Bustallos, caserío Chuinimachica, Adrián Patalaxi, aldea San José Xepatán, José Antonio Manzul, caserío Opavá, Juan Josipat, aldea Zabatón, Esteban Patal Escalón, colonia Milagro Los Mitos, Juan Carlos Fucal, colonia Fé, Doroteo Zucalcuchá, cartón Poniente, Carlos Enrique Castan, cantón Sur, Mardoqueo Díaz Cocholá, cantón Oriente, Ana María Patzin Cucú, cantón Norte, verificando el foro y se cumple con el requisito necesario se da por abierta la sesión.